dinosaurios corriendo por la playa la verdad en el mes de mayo del año 2022 en redes sociales se compartió y viralizó un vídeo en el que se puede observar lo que aparentemente son pequeños dinosaurios corriendo por una playa sin más preámbulos de aquí el vídeo obsérvalo como de costumbre en estos casos el vídeo es de baja calidad lo que no fue impedimento para dejar sorprendidos a muchos internautas sin embargo también hubo a quienes no les llevó más de unos minutos o segundos darse cuenta de lo que en realidad se observa en el vídeo si bien por increíble que parezca muchas personas en verdad creyeron que si se trataba de pequeños dinosaurios de cuello largo la verdad es que sólo se trata de pequeños mamíferos llamados koatí corriendo por una playa obviamente el efecto que les dio la apariencia de diminutos brontosaurios se consiguió simplemente reproduciendo el vídeo en reversa un viejo truco de edición de vídeo que sigue dando increíbles resultados hasta nuestros días pues recordemos que el mismo truco se utilizó para viralizar en el año 2020 los vídeos del muñeco de calamardo compartidos por el usuario de tiktok macondo ursula el vídeo de los koatíes corriendo en reversa se hizo público originalmente en twitter donde se puede mirar con una mejor resolución además de que al vídeo se le agregó parte de la banda sonora de la película parque jurásico dejando claro con esto que sólo se trata de una broma dejando una vez más decepcionados a los fanáticos de la criptozoología recuerda no creas inmediatamente todo lo que veas leas y escuches en la red de redes muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado por favor déjame un like compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal de suscribirte no olvides activar la campanita de notificación soy muy negrete hasta pronto no